hola mis adictos y amantes a las reacciones cómo están las amigas andy lópez bienvenidos a muy bien bienvenidos a santi react movies como les va que se cuentan mis chicos bueno yo estoy muy contenta porque voy a reaccionar a otro vídeo de te lo resumo y esta vez el turno es para la motocicleta vampir mira con la cara que te mira conan rarísimo todo bueno no le vamos a dar más preámbulo de esto y vamos a darle play al vídeo para que estuviera orinando bastardo yo compré una moto vampiro yo compré una moto vampiro para invocar un espíritu que casi casi que lo invoca pero justo ahí unos malagrados motoqueros lo matan y empiezan a matar a todos los de la secta y tan concentrados se están matando que no se dan cuenta que el hechizo al final salió bien y el espíritu se mete en el cuerpo del chamán y el el chamán revive se parece terminator cae en el tanque de nafta de una moto y así nace la moto vampiro esta moto es comprada por nuestro protagonista la cosa es que noddy se lleva a la moto a la casa y no en la arranca su amigo buzzer se corta la sangre cae en la moto y ahí arranca porque recordemos es una moto vampiro anda con sangre la cagada es que eso hace que buzzer muera que tristeza acá aparece el inspector cliver que empieza a investigar la muerte de buzzer y que tiene aliento ajo atención a ese detalle tiene aliento ajo creo que probablemente murió porque alguien se cortó su cabeza no te obsesionas no se hace tanto como él si noddy es el insensil y pésimo amigo que no le afecta para nada a la muerte de buzzer pero después tiene alucinaciones con el amigo muerto uno cuando imagina su cabeza en una bolsa y otro cuando lo ve convertido en un sorete no te ve ay que asco no lo quieren ver creanme no lo quieren ver pero imaginen un sorete y un tipo con la boca abierta eso pasa que asco y se va a andar en moto pero que te cuento que en el camino se cruza con los motoqueros del principio la moto los reconoce y los ataca después se los cruzan un bar y ahí se empiezan a pelear por algún motivo la pelea se traslada a un lugar donde hay espadas y empieza una pelea de espadas mientras la novia de noddy da unas inexplicables volteretas ok los pies escapan pero la moto empieza a matar a los motoqueros con unas inexplicables armas que le salen de la carcasa como estos pinchos que salen y le perforan la pierna al chabón eso no es lo único puestas flechas que de repente puede tirar flechas puestas lanzas para decapitar uy fue puestas flechas que le creaba al líder de los maestros la cosa es que el malo sobrevive y se escapa porque la moto no puede avanzar al entorno y juntarse con una cruz porque recordemos es una moto vampiro no le gustan las cruces lo mismo pasa cuando la moto vampiro quiere atacar a la novia de noddy ah ok como se va la moto bueno me voy solo mata a los motoqueros también mata a esta prostituta a esta enfermera y a esta policía que le pone una multa la cosa es que Cody se da cuenta que su moto tiene sangre y que el faraol tiene como unos dientes entonces va a visitar un cura porque inmediatamente interpretó que la moto es un vampiro mi hijo no puede confesar de que la moto es un vampiro no tiene que ver con alguien otra si no te gusta se ha convertido en un vampiro ok el cura lo va a ayudar a exorcizar a la moto ay quieto Batman ah si el cura también es un ninja pero eso no se desarrolla una lástima porque un cura ninja contra una moto vampiro es una película que yo vería el cura va a exorcizar a la moto pero la moto lo ataca con unos repentinos e inesperados poderes mentales y crucifica al cura en esta poco sutil escena religiosa chupala Zack Snyder chupala Zack Snyder hace que evolucione mirá mirá que le sale uy hecho antes porque de donde sacó todas esas armas para matar si era una moto común y corriente donde la sacó la moto se escapa y mata al líder de los motoqueros de una vez y para siempre llave una listico no distira la moto al agua y la moto vampiro muere no me entera por fin termino esta horrible pesadilla seguro bueno no muere no vive vive y persigue a Nodi hasta el gimnasio ahí mata un par de personas más y después Nodi la mata de una vez y para siempre por fin termino esta horrible pesadilla seguro no creo no muere todo lo contrario vive ok vive y vuelve a perseguir a Nodi está por matar pero Nodi prende una luz y ese es uno de los puntos débiles de la moto porque recordemos es una moto vampiro además este vampiro es muy inteligente y desenchufa la luz está por matar de nuevo a Nodi pero entra el tequive y la novia de Nodi y el cura la moto vampiro está por atacar al inspector pero el inspector lo detiene con que que usa para detener la moto recibido el olor a ajo el aliento a ajo porque es una moto vampiro y el ajo es uno de sus puntos débiles por favor que pedazo de guion que tiene esta pelicula así la moto vampiro muere de una vez y para siempre esta vez si te juro que si si seguro la cosa termina con Nodi reconstruyendo la moto porque ya no tiene el espíritu y sé que la puedo usar igual pero 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 ay no ¿en serio? la moto vampiro revive y está lista para una secuela que lamentablemente nunca llegó esta fue la moto vampiro resumida si no más bueno mis chicos super raro esto así como el yogur asesino y The Killer Sofa este es otro elemento que utiliza la gente para poseerlo con un demonio y hacer una pelicula ok está muy raro pero bueno pues Jorge dice que si hace una pelicula de vampiro con un cura ninja él se la vería increíble ¿no? todas esas peliculas ¿dónde estarán? voy a ponerme en la tarea de buscarla y voy a verlas a ver si me engancho y si me terminan gustando este tipo de peliculas que ve Jorge mis chicos si les gustó esta reacción pueden suscribirse al canal darle like comentar compartir para más videos muchas gracias por estar aquí por verme por recomendarme todos estos videos los quiero mucho un abrazo gigante nos vemos pronto chao chao ¡Suscríbete al canal!